Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Sinzano, siempre junto a las pasiones argentinas. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Stopcar, empresa líder en seguridad integral. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Montanari Sidra y La Farruca, con amigos siempre es viernes. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches, buen martes. Tuvimos un fin de semana con muchos vaivenes, con muchas pinturas. La primera que queremos tocar en nuestro primer bloque. Ya arrancamos directamente con Gustavo Lema. Victoria del JP Victoria Dortelli, número 28 en la categoría para Guillermo. Mira, Victoria que venía como para darse y se dio finalmente en la última carrera de Terleu. Venimos del sur de la República Argentina. Mira, nos visita Lema. Hablaremos con él en este primer bloque, con nuestros periodistas, con Diego Sorrero, con Guido Croseri. Y con ellos mismos, en el segundo bloque, se sumarán Rodolfo Di Meglio y Juan Martín Truco. Para hablar del turismo carretera y de vaivenes técnicos que se están dando en la categoría, que no me quiero adelantar y que quiero tocar en el segundo bloque, tanto con Di Meglio como con Juan Martín Truco. Y en el último bloque, un análisis de lo que va a ser la Copa de Oro. De lo que va a ser la definición de la misma en Buenos Aires, con todos los candidatos que han quedado dispuestos en cuantapuntos en el fin de semana, después del domingo en Terleu. 60 minutos que comienzan de esta manera. Vamos. 60 minutos que comienzan de esta manera. Bueno, ahora sí, ya dispuestos en la mesa para arrancar con todo esta noche, decía en la apertura, victoria de Ortelli. La merecía Ortelli después de todo lo que venía realizando. Se definieron los candidatos para la Copa de Oro. Insisto con lo que dije en la apertura. Otra vez, un manto de duda por parte de todos en la parte de la técnica. El domingo con las colas, después ya lo vamos a tocar, pero rápidamente lo voy a venir a Guido Croser. Guido, buenas noches. ¿Qué tal, Ayrton? Buenas noches para vos. Y la verdad que sí, ¿no? Ya estamos en la última carrera del año y palpitando lo que va a pasar en Buenos Aires, pero tenemos que hablar de lo que sucedió en Terleu. Yo me acuerdo que después de la última carrera en La Pampa decía que para mí eran 8 los candidatos con chances matemáticas de pelear el certamen, hoy son 6 que tienen chances concretas, pero me parece que se puede llegar a definir entre 3. Obviamente Aventín, Werner y Jocito y Palma. Creo que cualquiera de esos 3 que gane será el nuevo campeón. Yo decía lo de las colas, también sucedía algo con lo de Diego Aventín. Tenemos material, una foto que hay del auto de Diego, y por eso te doy la bienvenida a Diego. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Yo me vine un poco preocupado, no me vine, yo no fui a Terleu, pero me quedé un poco preocupado del fin de semana. Por eso te ha dado el pie. Por la cantidad de rumores que se escuchan otra vez en una definición de un campeonato de ETC. Y tiene que ver probablemente con que Diego Aventín es el puntero del campeonato y ya sabemos todos que siempre alrededor de Diego Aventín hay un manto de dudas gigante por solamente llamarse Aventín. Pero no pasó solamente con él. Hay autos que clasificaron fuera del reglamento y les corrigieron la cola para el día siguiente y corrieron, pero no le sacaron el tiempo. Si estaba fuera, estaba fuera. Y si estaba bien, entonces ¿por qué se lo sacaron para el domingo? ¿Lo hubieran sacado para la próxima carrera? Hay como una irregularidad muy grande sobre la cual se está pisando y no sé si es firme el terreno. Entonces, después pasan cosas como lo del auto de Diego Aventín y un pontón, un escape que no se sabe si está bien o si está mal. Trataremos de dilucidarlo hoy. Pero la preocupación es por qué tiene que haber este manto cuando aparentemente estaba todo distinto. ¿Sabés la sensación que queda, Diego? Que el auto que gana está perreado, por decirlo así. Vamos a dejar para el segundo bloque. Una gran desconfianza muy fea. Dejémoslo para el segundo bloque porque lo vamos a tocar con Dimey y lo vamos a tocar también con Truco en nuestros invitados del día de hoy. Pero quiero arrancar el primer bloque saludando a Gustavo Lima y dándote la bienvenida y la felicitación. El lema, se llevó a la victoria después de una vuelta al turismo de carretera con Ortelli. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bien. La verdad que muy feliz por todo el grupo, por la familia Guillermo, por la mía, por lo que formamos el JP. Volver de esta forma tan competitivo quizás no me lo esperaba. Entendemos que la marca quizás no pasa por el mejor momento y quizás nuestro auto marque un poquito el camino en lo que es como referente la marca. Pero sí, entiendo que hay mucha gente que con esto ha montado o ha generado algún manto de dudas, pero estamos realmente muy tranquilos en función de que ya van dos o tres carreras que venimos, o cuatro, venimos funcionando realmente muy bien. Así que feliz por este nuevo triunfo. Mirá cómo es que viene funcionando bien, que Guido tiene un hipotético caso, si Ortelli estuviese en la Copa de Oro. Ortelli no entró en la Copa de Oro. Si estuviese en la Copa de Oro, ¿cómo estaría? Si saqué la cuenta corriendo en la Copa de Oro, como dicen muchos nosotros. 130 puntos y medio tendría. Estaría. ¿Con qué? ¿Y en San Luis con qué puntaje? No, como están ahora. Bueno, corriendo en la Copa de Oro, yo no sé si se hubiese arriesgado tanto por la tan ansiosa o ansiada victoria de Guillermo. Creo que si ahí terminábamos segundo, como venía hasta ese momento, creo que hoy estaríamos primero en la Copa de Oro, que es la cuenta que saqué. Me atreví a sacar al tiempo y yo dije que quizás le daríamos un susto a Barros y estaríamos en la Copa de Oro. Tendrías tres victorias en series y un segundo puesto en una serie. Vemos las imágenes de la carrera. ¿Qué pasó? Digamos, el gran quiebre fue cuando los motores dejaron de romperse y empezaron a evolucionar, o hubo un camino paralelo en el cual Ariel Locesoli, que con potencia pero fragilidad, no hacía andar el auto como ahora sí. Hay cuatro carreras que son una constante. Si bien es cierto que Canapini se la pone en Comodoro, no hay que dejar de reconocerlo, y no era el autor, Telly, el más regular, digamos, de los Chevrolet, estas cuatro carreras fueron ustedes. Sí, a ver, yo voy a separar en dos partes. Creo que el chasis del primer momento arrancó óptimo, trabajó muy bien Ariel, se trabajó para llegar a la carrera que hemos debutado y bien, y lo fue mejorando constantemente. Y Guillermo, que a veces se encontraba con un auto que lo hacía, le daba mucha tranquilidad. Lo único que se quejaba es que nos faltaba potencia. Cuando se encontró la potencia, después, creo que en la tercera carrera que debutó el equipo, pegamos un salto muy grande, trabajó muchísimo el chino, porque ya en un momento hasta se llevó a analizar si, pucha, ya estamos complicados, porque veíamos que teníamos parciales doblando muy, pero muy buenos, y perdíamos mucho por derecho, mismo con nuestros rivales de la misma marca. En función de eso se trabajó, lo encontró, y de ahí empezamos un camino de un protagonismo realmente muy importante. Tiene que ver esta pregunta. Si bien vos no sos el chino Martínez, tenés directa influencia en lo que ocurre, o conocimiento de lo que ocurre. ¿Cómo se saca de golpe el potencia tanto? ¿Había fierros viejos? ¿Había que hacer una inversión en fierros y se hizo? ¿Eso es lo que pasó? Esa fue la respuesta real. Había una inversión que todo te lleva un tiempo, que pusieron la plata, se trajeron los elementos que hacían falta, y bueno, se trabajó y pegamos un salto realmente muy grande, y con esos elementos hoy tenemos su potencial muy bueno. No sé si es el mejor motor Chevrolet, pero porque ayer lo medía, nosotros miramos mucho los parciales, y el parcial 1 y 3... Le decimos a la gente que el parcial 1 y 3 de Terleu son dos rectas. Las dos rectas. Y ahí tienen bien aclarado. Para ponerlo en contexto. Respecto a un Ford y Dodge, perdíamos de dos a tres décimas. Y respecto a los dos mejores Chevrolet, que para mí marcaba una tendencia que era el tanto el de Christian Ledesma como el de Matías Rossi, perdíamos media décima con ellos. Después había un parcial que Juan Martín Truco fuera, me lo explicaba, era increíble lo bien que lo hacía. ¿El 5? El 4. El 4. El 4 hacíamos de 4 a 5 décimas. La parte más y menos, que están bajadas. Exacto, exacto. Y el 5 teníamos una buena salida, pero también como hay un poco de recta, quizás no éramos lo contundente que parecían los parciales. Si en la salida, si en el ingreso, si en la parte de todo lo que es trabajo, el auto va realmente muy bien. Igualmente, perdón Guido, porque igualmente vos Gustavo, cuando arrancabas, lo primero que decías es, si bien no estamos bien con la marca, conseguimos un buen resultado. Es decir, que insisten sobre este tema de que no están bien con la marca. Sí, yo creo que a Chevrolet le falta potencia. La realidad, están hablando de que le van a dar 50 centímetros de cubo más, Dios quiera, creo que va a ser importante. No soy quien para decirlo, pero sí entiendo y veo y lo demuestran los parciales de lo que es recta pura que a la marca le falta. Guillermo, si o no ve... Gustavo, perdón. Ojalá, pues sea Guillermo. No, ve lo que hizo Guillermo y lo llevamos también a lo que están haciendo hoy en el Mouras, y en el TC Pista con el del Mano Urcera, se mantiene una línea, o sea, el equipo está contundente. Y llama la atención que con un perfil muy distinto a lo que están acostumbrados, porque antes era Ocanapino, Kislin, ingenieros de renombre, motoristas de renombre, y hoy están con un perfil muy bajo, no solamente el tuyo. No, no, bueno, gracias. Sí, la verdad que sí, estamos con Ariel Ezezuel, un técnico que empezó a escribir su historia dentro del turismo carretera, que hoy es moda, que todo el mundo lo quiere, y nosotros lo queremos cuidar muchísimo protegerlo, pero sí, la verdad que el equipo está funcionando muy bien, porque estamos con tres autos distintos, con dos pilotos como son Urcera en TC Pista y Urcera en TC Moura, y viene funcionando muy bien lo de este chico de 12 Pol, no es casualidad, porque es el mismo chico con el mismo auto que hace seis fechas atrás o siete fechas atrás tenía su propio equipo con otro técnico. Así que, hay algún mérito del equipo y por sobre todas las cosas, hay un mérito importante de Ariel Ezezueli. ¿Por qué? Porque, a ver, y te digo esto, yo tengo motores del Chino Martín en turismo carretera, tengo motores de Laborito en el TC Pista en la cual gana, y tengo motores de Pablo Satriano en el TC Moura donde gana. Así que, cualquiera de los elementos generan en un buen logro a nivel de comunión de equipo muy importante y creo que es mérito el gran chasis que tiene. Bueno, te invito a escuchar a Orteli, que no pudo venir este día martes, pero ayer gentilmente se acercó hasta la radio donde hacemos nuestro programa, grabamos una nota con él y Orteli hablaba de su victoria y de muchas cosas más. Vamos a escucharlo y a ver a Guillermo Orteli. Es contento, contento porque más allá del número de victoria que signifique, lo que uno quiere es la actual, volver a ganar y hacía mucho tiempo que no ganaba, que no festejaba en el podio, porque si bien en el 2011 tuve la carrera ganada como para salir campeón, pero no la festejé en el podio porque fue una carrera en la cual heredé, porque había un auto que no cumplía con lo técnico y no son las carreras lindas en las que uno disfruta ganar y de las que disfruté en el podio hacía cuatro años que no lo hacía, entonces la verdad que me vino muy bien, me vino muy bien y lo disfruto, lo disfruto más allá del número que represente esa carrera, ¿no? ¿Es un desahogo? Sí, de alguna manera sí, de alguna manera sí porque o sea, creo que durante estos cuatro años está bien, tuvimos la suerte de un campeonato más, este, pero bueno, hace un tiempo que no veníamos ni siquiera siendo protagonistas y eso uno lo extraña, uno está en esto porque le gusta ser protagonista, porque quiere estar ahí arriba y la verdad que tuvimos un comienzo de temporada este año complicado con mucha rotura de motor y bueno, obviamente todo eso nos fue complicando, de hecho no pudimos entrar dentro del playoff y bueno, una vez definido que no estábamos dentro del playoff decidimos hacer un cambio como para prepararnos para el próximo año y gracias a Dios nos viene saliendo muy bien. ¿Por qué en la recta principal eras dos décimas más lento que otros Chevrolet y en la de opuesta dos décimas y medio? ¿Dónde está la diferencia entonces? Yo no sé por ahí que que cuánto de carga aerodinámica pueden estar usando los otros Chevrolet o cuánto no, este si lo que sé es que mi auto parcial 4 y 5 era muy rápido muy muy rápido. ¿Vos tenías un auto bastante cargado? De la media que usamos nosotros estaba ahí no es que estábamos usando un auto mucho más cargado que lo usamos por ejemplo en La Pampa o que lo usamos en Comodoro Rivadavia o para nada estábamos ahí no modificamos demasiado me parece que el auto nos viene y creo que eso es bueno cuando empezás a tener una regularidad así que lo ajustás con muy poquito con un puntito de amortiguador con variando un cachito la alineación un punto más un punto menos de ala que el auto te permita por ahí jugar con eso hace unas cuantas clasificaciones que vengo clasificando solo sin la succión de nadie ¿Eso influye? o sea si hubieses clasificado con gente adelante ¿serías más rápido en recta? claro lógico lógico de todos modos la última vuelta mía en 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 Trelew no en Trelew que la hice no muy no muy cerca de Norberto porque Norberto por ahí no tenía un auto que iba del todo rápido entonces mi fuerte era el sector 4 y si yo llegaba pegado a Norberto como que no aprovechaba entonces tuve que ir lejos y tampoco fue una succión tan grande quiero tu opinión Guillermo yo recién la daba en el programa de radio la plasma ahora también acá en la nota veo que al Chevrolet para que funcione como está funcionando tiene que tener todos 10 puntos quizás otra marca con un 9 puntos con un 8 y medio puede llegar a pelear ¿vos lo ves así también? ¿por eso crees que tu auto también marca la diferencia? ¿la marca? a ver yo creo que Chevrolet depende de que pase como en esta carrera que en el sector donde hay que doblar el Chevrolet le haga diferencia a las otras marcas si el Chevrolet no logra hacer diferencia donde supuestamente entre comillas es su fuerte que es doblando en la recta estamos fritos porque y me pasó a mi y lo padecí en Paraná contra Diego y lo padecí en La Pampa o sea un auto que te descuenta más de medio segundo en las rectas este es difícil doblando porque el neumático se deteriora seguir manteniendo 7 décimas todo el tiempo de diferencia a favor tuyo entonces ahí se entra a complicar eso en el ritmo de la final digo se nota es importante plasmarlo el ritmo del ritmo del auto se vio en esta por ejemplo igual que en La Pampa que en las últimas vueltas empezaste a caer no sé si era porque vos cuidabas o porque el ritmo del auto iba decayendo en La Pampa no en La Pampa avisé ya un par de creo que 10 vueltas antes de que venía ya muy de costado del auto este y lógicamente cuando yo no puedo aprovechar mi fuerte sé que en la recta no no tenemos con qué con qué aguantar este la verdad es esa y y si hoy no logramos nosotros recuperar doblando lo que Ford o Cherokee nos hace en lo derecho y no no vamos a poder estar nunca adelante Guillermo se habla para el año que viene una modificación en el reglamento que le darían 200 centímetros cúbicos más al Chevrolet ¿está bien que se modifique teniendo en cuenta la performance que está teniendo? a mi entender me parece que que le está faltando a Chevrolet un ajuste no sé cuánto pero me parece que está muy está muy crítico en que tenés que tener todo óptimo este yo creo veo las otras marcas que por ahí los ves pelear un poquito con el auto doblando pero cuando ponen los normáticos nuevos saltan en los tiempos se ponen adelante en clasificación y atrás después es muy difícil superarlos ¿cómo se derraza el campeonato? ¿cómo se cierra Buenos Aires? ¿qué final imaginás para la categoría? y bueno ya se cierra la temporada 2013 por lo que vi y bueno obviamente que quedó sabemos que con esta puntuación es muy probable que quede abierto a la última carrera pero han quedado varios pilotos en función de de tener chances en esta última y bueno va a ser apasionante va a ser apasionante como los que hemos vivido estos últimos tiempos este y lo más importante para nosotros sería cerrar bien otra vez con protagonismo en en la carrera el objetivo de haber ganado se cumplió este pero bueno queremos cerrar el año de la mejor forma ¿qué te dijeron Lema? ¿qué te dijo Lucia Soli? ¿están en el piso? en el programa que estamos viendo ahora la noche no, están muy contentos la verdad que están muy contentos este estamos todos me parece que como lo dije ayer más allá de ser un equipo de competición como es el JP Reyes y un equipo muy profesional en el cual ha ganado todo tenemos una relación este de amistad me parece ¿no? que trascienda un poquito lo deportivo y que eso lo hace me parece muy fuerte no solo por ahí tanto en TC también pasa en TC Pista en el Moura o sea me parece que el equipo se reagrupó de nuevo y bueno se hizo más fuerte bueno ahí estaba la palabra de Orteli la verdad que merecidísima victoria para el sector del turismo carretera yo a Lema le preguntaba antes si Chevrolet por lo que dijo necesitaba algo dijo que sí Orteli recién dice que necesitan tener todo bien en condiciones para pelear la Cherokee para pelear la Ford dos marcas que ha destacado los invito a ver y escuchar a Cristian Ledesma porque Ledesma decía algo que tiene que ver con esto de Chevrolet y ponía en referencia al Chevrolet de Orteli vamos a ver que dice Cristian Ledesma estoy la verdad que dolido porque no tenemos el arma que tenemos que tener para poder pelear el reglamento está claramente en desventaja independientemente del resultado de Orteli hay que saber analizar las cosas que no digan que el auto de Orteli porque ganó el reglamento está bien hay que saber analizar las cosas y esto va a dar mucho calor porque van a salir a hablar los que no tienen ni idea de automovilismo van a salir a opinar los que les conviene opinar para el lado que les conviene opinar pero el reglamento no está parejo para nada Gustavo sentí que se está poniendo en duda el auto de Orteli por esto que dice Cristian a ver de parte de Cristian no creo no lo veo de esa manera lo conozco muchísimo a Cristian fue piloto mío en ambas categorías durante mucho tiempo pero no entiendo de que puedo estar un poco molesto y si comparto que a la marca le falta eso coincidieron todos si, si todos coincidimos en lo mismo es solamente el que tiene la posibilidad y se no tomen en cuenta el auto de Orteli porque no es un Chevrolet es un Chevrolet sí, lo que pasa es que bueno nosotros estamos sin los kilos nos toca ganar de la misma manera que como dijo Guillermo en una nota creo que fue ayer donde dijo cuando él ganó yo estaba a 30 y pico y no dije nada y nunca puse en telejuicio nada ni solamente sabía que teníamos que trabajar yo si analizás los parciales y lo comparo pues yo me comparo mucho con todos pues vos tenés ganado a todos y después lo primero que mirás o analizás profundamente es con tu marca a ver dónde estás parado y tomó dos referentes o tres Agustín, Cristian, Matías ¿por qué? porque son los que han ganado este año y los mirás sacando a Agustín este fin de semana lo dije anterior en la nota con Cristian y con Matías perdíamos media décima en la parte de las rectas no cuento la final que perdíamos dos décimas pero nosotros estábamos primero y ellos vienen todos encolumnados atrás donde te quita mucho donde hay mucha succión y todo eso pero si lo hago directamente en lo que es la la clasificación donde los comparo directamente y después si nosotros a esos autos le hacíamos mucha diferencia doblando en la realidad ¿cuál es la verdadera realidad de Chevrolet? le falta potencia porque ayer Sorrero lo decía en la radio cuando se cambió el reglamento era que el de Rossi dominaba y vos estabas con Rossi ahí y estaba en un conjunto muy bueno con Matías Rossi y los motores del chino y los motores del chino Martínez ahora Chevrolet parece tener las dos realidades distintas la de Orteli por un lado y la de los otros por otro Chevrolet a ver Chevrolet tiene una realidad ¿cuál es la realidad? le falta potencia con respecto a sus competidores a las otras marcas que mi auto esté funcionando bien o mi conjunto esté funcionando bien en las tres categorías ¿hay algún mérito del equipo? sí por supuesto pero no nos podemos quedar con eso seguro que ahora voy a Buenos Aires y no estoy competitivo o no estoy lo competitivo que quiero estar o me faltan 20 kilos y van a decir ¿y vieron? no, no es una realidad vos tenés que mirar los números la categoría te lo dividí entre 3, 4 o 5 parciales y vos lo tenés que separar lo que es recta a lo que es curva siempre a ver históricamente Chevrolet es mejor doblando que Ford sí por supuesto es vale pero yo te digo una cosa si alguno que tiene Ford este se pone a trabajar bien, 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 bien te hace una gran diferencia lo que pasa es que Chevrolet tiene que rondear todo perfecto donde te equivocas un poquitito no lo recuperas más yo ve las cámaras uno que tiene la posibilidad ahí está Dimelo y te lo puede decir mejor que yo que él es técnico y yo no lo soy este vos ves las cámaras y es como que el Chevrolet en una curva viene doblando y viene acelerando permanentemente el Ford lo perdona vos no sé lo que el tiempo tarda en acelerar lo ponen derecho pero hacen así plum pero te despeinan la última y cortita porque ya me tengo que ir al otro bloque y quiero que me es tu concepto para después hilar con lo que van a decir Dimelo y Truco y lo que decía Dios en la apertura ves que el terreno de la técnica no está firme en el turismo carretera muchas dudas por parte de los equipos por parte de los pilotos no de parte nuestra no solamente hubo este fin de semana lo que comentó Diego lo de las colas a mí ya me lo habían dicho la carrera pasada trabajé copié el molde de la matriz para llevarla a esta carrera tuve la suerte de que se mostró por televisión que la cola de nuestros Chevrolet estaban perfectas tuvimos diferencias como sé que la tuvieron no nosotros sino un montón de que forman el parque de automotor que estuvieron trabajando el sábado terriblemente y te voy a decir algo de lo que dijiste vos yo en eso sí estoy de acuerdo que hayan a ver y corrieron fuera del reglamento no es como que la categoría usó el sentido común y dijo ¿cuánto hay? ¿20 autos? no puede echar a 20 tipos porque el escándalo quizás son pequeños retoques que podían hacer y todos los equipos se pusieron porque es la única forma de que bajo amenaza así es el ser humano bajo presión responde pero eso genera un gris no pero gris generaría si no te lo dicen y vos te obligan a vos a hacerlo o te echan a vos y al otro no le dicen nada eso es lo que genera gris cuando vos la categoría viene y dice muchacho usemos el sentido común esto está mal la corrección tiene que ser así aquí hay un molde y respeten este molde mirálo el jueves us no el sábado bueno si estoy de acuerdo entonces ya clasificaron Lema gracias tenemos me tengo que agachar un segundito queda mal en cámara pero tengo que agacharme porque salud JP se escuchó el fin de semana bueno brinde brinde un poquitito brinde un poquitito la gente de Cinsano acá el Cinsano Rosso y el Cinsano Bianco para que seguramente festejen en el Tacher ¿se va a festejar la victoria? sí por supuesto mañana como todos los miércoles tenemos asadito y bueno si quieren mandar una barrita a la gente de Cinsano bienvenida a Cina Lema gracias por la visita felicitaciones de vuelta y bueno buen viaje a Uruguay sabemos que te vas para allá bueno gracias disfrutamos bueno muchas gracias pasó Gustavo Lema bueno y dejó el tema picando lo que dijo Cerrero en la apertura está tambaleando la técnica de la CTC hay muchas dudas el fin de semana las colas el escape de Aventín se suman Rodolfo de Emelio Juan Martín Truco un chasista un piloto para verlo de los dos lados en el próximo bloque esto y mucho más dale con mucha expectativa junto con Ron y con todo el equipo para este próximo Acar 2014 creo que que va a ser un décano importante con un nivel muy alto y muy competitivo en la categoría auto viene todos muy muy preparados pero creo que tenemos un vehículo una camioneta que va a estar a la altura de la circunstancia y que que va a ser para pelear la punta el objetivo del equipo es terminar que la camioneta termine para mostrar que es un vehículo confiable y si es dentro de los 10 primeros mejor y el objetivo mío es totalmente diferente el objetivo mío es por lo menos repetir mínimo repetir lo del 2012 y ir por más lo que tratamos de hacer es reflejar la pasión que tienen las marcas por los grandes eventos que se han desarrollado históricamente en la Argentina y Lucio es el ejemplo del piloto que pretendemos una persona que ha progresado que es un gran profesional tanto afuera como dentro de la competencia y muy orgullosos de haber realizado esta alianza con él y con todo y con todo su equipo las expectativas que tenemos es seguir conectándonos con nuestros consumidores si insano lo que representa es la familiaridad en la Argentina representa una marca que ha estado siempre con las personas con el momento familiar de unión de los domingos con el clásico aperitivo con la reunión con los amigos de alguna manera eso es lo que representa el momento del vermouth y para nosotros estar con el automovilismo es formar parte de ese relacionamiento que tienen los consumidores pastillas cintas y bloques de freno raybestos y plasbestos calidad y seguridad a su servicio adquiéralos en Edman distribuidor nacional de autopartes Israel 34 Bahía Blanca sucursales en Mendoza Rosario Rafael Lai Paraná en internet edman.com.ar ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat y StopTrack tenés acceso online a la posición de tu vehículo desde cualquier lugar sabemos cuánto te costó tenerlo no te quedes sin él protégelo con StopCar llamás lo tenés comunícate www.stopcar.com.ar Bueno amigos siempre es viernes La Parruca Bueno qué bueno lo de la gente de Sin Sano que está apoyando y mucho al automovilismo que de a poco se va metiendo cada vez más y que en este caso con Lucio Álvarez va a cumplir el Dakar a bordo de la Four Rangers de Álvarez Bueno le damos la bienvenida a Rodolfo Dimeilo Rodolfo ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? Perfecto Bueno Truco ¿Cómo le va? Buenas noches Buen rendimiento el fin de semana Volvió a los primeros planos Volvimos Buenas noches a ustedes y la verdad que gracias por la invitación Bueno directamente ya abro el juego ¿Sí? Pero los quiero invitar a escuchar a dos testimonios para empezar a hablar de este tema que en el primer bloque hablamos con Diego con Guido con Gustavo Lema que es el tema de Chevrolet Hablaron Rossi y habló Laborito Vamos a ver y vamos a escucharlo y después debatimos con Dimeilo y con Truco Un chacita y un piloto y obviamente los periodistas de cada martes Dale Lo de siempre hay carreras que la falta de aceleración se nota más que en otras y bueno lamentablemente acá se notó mucho en La Pampa se notó mucho y bueno por supuesto que es difícil no es algo de ahora por ahí cuando llega el verano y el calor incluso el motor nuestro pierde un poco más de potencia y eso se nota más No, yo creo que únicamente que regresemos a un clima de mucho frío como esta vuelta y de mucha presión atmosférica si no el Chevrolet llegado el verano yo lo dije va a pecar más porque evidentemente es un motor que necesita muy buena presión para respirar y eso le obedece mucho le gusta mucho pero bueno las condiciones en que el campeonato se termina en el verano ya lo había dicho y no va a ser como fue esta carrera en realidad nada yo creo que algo van a retocar en cuanto a los Chevrolet confío en que que lo van a arrimar más en potencia a los Fores para que sea carrera de auto desde el momento que se larga no no carrera de chasis y confío en que van a retocar creo que el de Orteni no tiene en ningún momento un mejor parcial que el de Rossi recta y si tiene unos muy buenos parciales doblando entonces abarcar el auto es muy amplio para poder definir una hacer una conjetura de qué es pero los parciales de la CCC dicen otra cosa dicen que realmente lo está haciendo doblando y si yo no creo que con el motor solo se pueda ganar y creo que el motor después de Ortele andará muy bien pero en ningún momento vi que fuera más rápido que el de Rossi ahí estaba Rossi estaba Laborito fuerte lo Laborito interesante lo que dijo John el Laborito vos directamente a la experiencia en pista que hoy están teniendo ustedes Juan con la marca Chevrolet vos cómo los estás viendo cuando corres contra ellos es lo que se ve digamos por ahí saliendo una recta larga con una buena chupada lo agarrás pero después cuando llegás frenás y doblar te hacen una gran diferencia los autos que están bien puestos a punto claro sí, no y los que no también los que no también pasa que el que está puesta a punto por tener que ver en qué puesto va si va en el puesto 20 bueno, va peleando la punta peleando la punta todavía no han dado pero ahora en estos últimos tiempos pero digamos tiene la posibilidad de estar corriendo en varios puestos y es lo mismo digamos por ahí en una recta larga los agarrás no los alcanzás a pasar a veces pero cuando empezás a frenar y doblar se nota la diferencia decía ¿está mal lo que dijo el abuelito que sea carrera de chasis y que sea muy carrera de chasis y no de motores Dimeilio? porque como que dijo tiene que dejarse carrera de chasis para Chevrolet lo estaba escuchando lentamente a Juan y él normalmente tiene una una opinión muy válida porque está en la pista claro él este en definitiva uno de abajo puede opinar lo que ve o lo que sabe técnicamente pero la realidad es lo que vos ves en la pista ¿no es cierto? cuando estás compitiendo mano a mano con alguien yo creo que es la antinomia de toda la vida o sea el auto y el motor y en realidad es un conjunto es el auto y el motor o sea cuando vos tenés muy buena potencia este podés cargar aerodinámicamente el auto que yo creo que es un poco la clave de lo que está logrando Hortelli estas últimas carreras están teniendo parciales muy pero muy buenos en lugares donde hay que ingresar con velocidad y doblar con velocidad porque son curvas de intermedia no son curvas de máxima velocidad entonces ellos han logrado un trabajo muy interesante en los canalizadores que les permiten poder trabajar con una cierta ala en el tren trasero que eso le da una tranquilidad a la hora de doblar pero también es importante saber que para arrastrar ese ala hay que tener potencia esa carga hay que llevarla hay que llevarla entonces me parece a mí que ahí es un poco lo que yo escuchaba oído que decía Ledesma estuve charlando así algunas palabras con Alberto Canapino este fin de semana y obviamente veo que lo escucho ahora lo que dice Rossi indudablemente Johnny dice veo que hay parciales de Chevrolet que son muy buenos pero hay que ver si yo no creo que ningún preparador Glemo Canapino o algún otro este no cargue un auto sabiendo lo que uno gana cargándolo lo que pasa que después hay que ir rápido porque entonces pero hablan todos de aceleración Rodolfo no tanto de velocidad final no pero yo creo cuando hablan de aceleración lo dicen esencialmente en la velocidad final es muy relativa porque los autos con las trompas y con los alas es muy difícil es muy raro que un auto pase a otro entonces cuando hablan de aceleración estás hablando de los primeros 150 o 200 metros que es donde dicen ellos que se le escapan como que le hacen tres autos de diferencia exactamente pero también tiene que ver eso a ver si vos tenés potencia y podés salir rápido de una curva de baja velocidad o sea de una mínima obviamente que va a parecer que vos tenés mejor aceleración pero lo que vos estás haciendo es doblar más rápido y acelerar antes entonces eso te genera mayor velocidad inicial la final es toda parecida dos kilómetros más dos kilómetros menos y para que un auto se pueda pasar a otro tiene que tener por lo menos siete u ocho kilómetros si no, no se pasa entonces ¿cuál es la realidad? de Chevrolet ¿la de Ortele o la de Ledesma Rossi? qué pregunta ¿no? te digo esto porque en base a esto es que se tiene que hacer o no un cambio reglamentario es fundamental claro quizás el cambio reglamentario con la realidad de Ortele es lo que dice Diego quizás es un disparate pero si es el cambio reglamentario pensando en Rossi y en Ledesma no yo creo que esencialmente Chevrolet y creo que se lo escuché decir a Ortele así que lo voy a repetir Chevrolet siempre es el auto que mejor dobla de toda la marca o sea tiene muy buena velocidad de curva en todos los circuitos obviamente que si al Chevrolet hoy le damos la potencia de un Ford o de un Cherokee que le den la copa directamente es lo que pasó el año pasado hasta el cambio reglamentario bueno Chevrolet ha marcado una diferencia digo me parece a mí que a lo mejor tengan que hacer un ajuste a lo mejor estén haciendo un ajuste a lo mejor este de pronto las dos décimas que le dieron no alcanzó pero me parece a mí que todo esto que estamos analizando se va a saber entre el 8 de diciembre y el 31 de diciembre ¿Juan le tienen que dar algo a Chevrolet? qué sé yo si no le dan mejor no obviamente cada uno tiene agua para su molino esto está claro sí por supuesto digamos el tema que es como he escuchado yo a veces uno manda al resto porque si hay un Chevrolet que anda el resto el que anda va a decir bueno que trabajen como trabaje yo es lo que pasa todo cuando un Ford anda y los otros no pasaba con los de Cuervo los de Cuervo volaban los otros Ford no andaban y bueno y pasa con todas las marcas con todo cuando tenés uno que anda que pelear la punta si le dan creo que está mal porque ese que anda si le das mate mata ¿puedo ser un poco malo? ustedes dos son de dos y quizá no les va a gustar pero tengo la teoría de que si el año pasado no hacían el cambio a favor de Ford que perjudicó a Chevrolet y después tuvieron que compensar a los dos no los corría nadie este año el potencial del Cherokee sigue siendo intacto es el motor más moderno más nuevo el dos es un autazo pero vos fijate cómo es la categoría recién fue de acá cuando hablaba con Juan a principios de año a principios de año no creo que lo chateé con vos el campeonato el campeonato era Pecholope ¿sí o no? por lo que hizo la primera por lo que hizo la primera 5 o 6 carreras escuchame hizo 4 poles distintas en circuitos distintos a ver quiere decir que en el turismo de carretera nada se puede escribir y documentar claro es decir Cuervo llegó al pleoco más alargaban los autos últimos y terminaban entre los 10 y hoy llega con un auto con condiciones de pelear un campeonato yo creo que es muy difícil hacer un análisis escribirlo y firmarlo es muy difícil porque la categoría tiene un montón de cosas reglamentadas que no las podés tocar y por otro lado te tocan 4 gomas u 8 gomas en un fin de semana que no sabes lo que te toca entonces hay un auto lo ves peleando una carrera como Pecholope que terminó cuarto en la pampa cuarto creo que terminó en la pampa y esta carrera venía 20 21, 18, 22 pegándose con todo entonces ahora están los autos del chispa la primera parte del año el único auto del chispa que era contundente era el de Juan ¿quién controla el chispa y no sé me gustaría saberlo dijiste dijiste hace un rato hay cosas reglamentadas que no se pueden tocar ¿hay cosas grises que se pueden tocar? no, no, no quiero decir que no, no, no te estoy preguntando si hay cosas grises que se pueden tocar no, yo me parece que a ver el constructor el preparador el chasista como ustedes le quieran llamar siempre camina 10 centímetros fuera de la niña permitida siempre acá y en todas las categorías del mundo porque lo vemos en el mundo pasa eso no pasa solamente acá entonces yo creo que se usan los grises quédate bien tranquilo y si no tenemos el caso de los pontones bueno, no hay caso de los pontones pero para entonces digo que para la técnica es muy difícil analizar 80 autos en un fin de semana donde un técnico pudo pasar aire para cargar donde un técnico usó algo los grises siempre están chicos mientras no te descubren su hogar del el día que te descubren bueno, pasa como pasó con algunos equipos Juan, vos como estás trabajando en ese equipo propio ¿a qué límite del reglamento? ¿a qué límite de esto que no se puede tocar? y de los grises que hay que uno para desarrollar a veces tiene que ir a esos grises bueno, todos los miraron muchísimo a principios de año sí, me los miraron por todos lados cuando andábamos bien y está todo bien y bueno nosotros seguimos laburando igual no estoy desarrollando nada raro soy medio de cuando el auto anda no tocarlo no estoy haciendo ninguna cosa loca y vengo manejando como hicimos todo el año los que tenemos no hicimos nada raro organizando normal el equipo yo empecé el comentario del programa hablando de que me quedé con la sensación el fin de semana de que hay como un manto de duda un poco grande para el momento de definición del turismo carretera y tiene que ver con las objeciones de las colas que hablábamos con Lema en el bloque anterior con esto del pontón de Diego Ventín que ahora vamos a ver la foto con la duda que hay sobre si el auto de Hortelli es referente o no porque lo dijo Ledesma no tomen como referencia el auto de Hortelli ¿cómo no van a tomarlo? ¿hay una duda? ¿hay un manto de duda? ¿hay algo que debería estar mejor? o sea hay que decirlo porque realmente ocurren las cosas lamentablemente yo tengo confianza este absoluta en la técnica porque si no te imaginas que sería tierra de nadie no, por supuesto nadie habla de desconfianza obviamente en ellos digamos lo que pasa es lo que te acabo de decir hace 30 segundos es muy difícil controlar todo es muy difícil estar encima de todas las pequeñas cosas y también creo esto es una cuestión muy personal creo creo que el advenimiento de la presidencia de Mazacane que fue siempre estuvo ligado a la técnica ha puesto un hincapié muy 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 vertiginoso muy verticalista sobre la construcción de los autos sobre el reglamento sobre las partes exteriores de los autos en fin porque indudablemente siempre pasó de que algún auto tiene alguna cosa rara en un guardabarro en una cola y bueno che para la carrera que viene modificada lo ponelo bien nunca pasó lo que está ocurriendo ahora que a nosotros por ejemplo en la carrera del Mouras nos hicieron modificar los guardabarros del Ford como vi que este carrero es una válido Rodolfo pero por qué en la CDA se mide de otra manera por qué en la CDA algo que está pasado del reglamento se lo objeta o se lo sanciona directamente y acá como que es más liberal por lo menos por lo que pasó con el tema de las colas igual hasta ahí hasta ahí la CDA porque en el Supersupport y en el Turismo Nacional también pasa este tipo de cosas tampoco digamos una cosa cuando un auto no da con una medida se lo sanciona mirá el caso de Micheloud en el Top Race sí está bien pero yo no coincido con eso hay cosas que también nos enteramos y nunca sancionaron me parece a mí que cuando no son de forma perdón cuando no son de fondo y son de forma no afectan si bien realmente hay que cumplirlos a ver pero que vos tengas un guardabarro que en vez de tener 10 grados en la parte inferior tenga 7 grados no va a ser que vos puedas tener más o menos performance pero ¿qué pasa? muchas veces la técnica también decide en función de la cantidad de preparadores que van a tocar que van a ser ché mirá el fulano mirá el coso de mengano mirá se les pone la cabeza así y dice bueno hace esto a ver vemos la foto veamos la foto del famoso pontón de Diego Ventino esto está bien está mal ¿se armó eso? ¿lío? empezó a agarrarse la cabeza porque lo veían porque está a la vista está perfecto porque es del lado del escape o sea yo creo que bueno acá está Juan ellos tienen ¿ahí en Juan? sí ellos tienen el lado del escape que también sale casualmente del lado derecho porque tienen el escape invertido o sea al revés de todos los chéreos sí los autos de Uranga tienen los exactamente y tienen hecho un embolleré de chapas ahí que no tiene nombre y uno pensará no porque cargan bueno si cargan lo felicito ¿cómo lo puedes hacer? obvio ¿el pontón del lado del escape es libre? es libre es libre siempre manteniendo ciertas formas no cosas raras ¿y esta forma está bien? sí, perfecto veamos la otra foto por favor solamente lo que es raro es que el escape en vez de salir derecho sale para arriba esto sí fue la pampa esta es la mañana en la que Aventino pasa por afuera del hotel y la última vuelta la pampa nada solamente como referencia para demostrar que esto se usó nada más que entre leo sí nada vos Juan decías que el escape lo raro que se haga para arriba lo único raro que tiene que sale sí para arriba nada más después tiene el agujero del puntón como lo tiene todo ¿puede tener un beneficio de que no le tiene calor a la rueda? quiero permiso quiero aclarar exactamente quiero aclarar un tema sobre la sobre esa imagen uno no puede decir si no probó algo si eso está generando carga si está generando que la goma trasera no reciba temperatura porque en definitiva si vos sacaras la foto de los 46 autos que corren del lado del escape verías todas cosas distintas con lo cual no sé hasta qué punto eso está bien o está mal porque todos tenemos cosas raras ahora lo que sí no coincido es que del lado opuesto el auto tenga una cosa similar a eso donde no hay escape donde no hay escape porque eso es lo que yo personalmente el escape tiene una abertura que no coincide el pontón es decir el pontón tiene una 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 ascendencia con respecto a la salida al aire bueno el día viernes hasta tenía un garnecito puesto en un costado que después lo sacaron toda la pregunta Rodolfo si este desarrollo lo hubiese hecho otro chasista caso Canapino caso Quileno caso Dimeguro se tomaba como lo que en algún momento se dejó deslizar con el auto de Aventín o se tomaba más como una innovación en el desarrollo que para la próxima carrera todo hacía lo mismo no indudablemente el auto el hecho de que sea Aventín siempre genera discrepancias dudas raro y bueno pero ese fue el hijo del presidente hasta hace dos meses y yo en un momento en un programa hace muchos años dije que cuando el hijo de un integrante de una comisión directiva de la institución corre en la categoría debe ser el auto más inmaculado no tiene que generar ninguna suspicacia porque precisamente ya de por sí tiene el agravante de ser hijo de con lo cual si encima le agregamos cosas raras bueno es una cosa jugada ¿no es cierto? pero bueno eso pasa acá y pasa en todas las categorías lamentablemente si ese auto fuera el de no sé por decir un nombre no Lessi seguramente hubiese pasado desapercibido no pasa nada Juan con el tema de las colas la última cortita después ya te quedás para el otro bloque que analizamos lo que es la copa de oro bueno ¿qué viste el fin de llamar a vos de las colas? porque se mandaron a corregir como hijos de los horarios del día sábado clasificaron con las colas en teoría fuera de reglamento fuera de medida sí que vi nada que había que hacer alguna chapita y cuadrarlo un poquito más pero no es como decía Rodolfo porque tengas la cola un cachito metida para adentro no metida no vas a mejorar ni empeorar y hay algunos que lo habían medido la carrera anterior estaban mal y para otra carrera lo mejoraron y lo midieron estaban bien como que dijo Lema que el auto de él estaba bien porque se lo habían objetado la carrera anterior el tema es que no midieron todo el mismo fin de semana si hubieran medido todo el mismo fin de semana ya hubiéramos ido todos con las colas bien a a Trelego como va a ser Buenos Aires claro en Buenos Aires van a estar todas las colas bien olvídate que no hay problema ¿puedo antes de acuerdo dos cosas que decimos respecto a eso yo creo que se tuvo mucho hincapié en los autos del playoff y generalmente se me ocurre a mí pensando ahora por lo que dice Juan que la categoría para no cometer ningún error desde el punto de vista político que no haya manoseo que no haya este como se dice acusación denuncias y porque si hay una denuncia lo tienen que echar para mí ha hecho eso hacer Alejandro para que el día sábado después de la resolución y el domingo en carrera ningún auto esté objetado por eso ha tenido hincapié en los autos del playoff en que los autos te duran lo más reglamentariamente posible que el domingo no hubiera denuncias exactamente y por otro lado ¿pero vos crees porque saben que todo tiene algo distinto? yo creo que en Buenos Aires ya desde el jueves o el viernes Alejandro va a ponerse firme con los dos del playoff porque quieren que el campeonato termine de manera prolija decorosa y que gane mejor y que no haya denuncia que no se ensuci que no pase cosas raras chicos no sé si voy a estar en el año que viene pero no quiero olvidarme que el 22 falleció se cumplió un año hicimos un homenaje el viernes a Tronición del Toro Mou yo no estuve así que quiero un cariño a toda la gente a la familia a la gente de Chevrolet y bueno recordar de ese momento que para mi fue muy importante en mi carrera deportiva Rodolfo gracias por la visita Juan te quedas para el próximo bloque analizamos con truco bueno lo que más o menos dejó de iniciar Dimeglio los 12 de la copa de oro habrá examen más exhaustivo sobre los 10 mejor dicho porque hay 2 que ya quedaron fuera de competencia pero se va a definir el campeonato y nosotros analizaremos uno por uno los que llegan con chases matemáticas a Buenos Aires ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? con StopSat y StopTrack tenés acceso online a la posición de tu vehículo desde cualquier lugar sabemos cuánto te costó tenerlo no te quedes sin él protégelo con StopCar llamás lo tenés comunícate www.stopcar.com.ar bueno amigos siempre es viernes la parruca bueno llegaron a Buenos Aires o llegan mejor dicho a Buenos Aires los candidatos máximos para definir la copa de oro Truco vos estás a 53 puntos pero vamos a analizar por parte y por orden porque a nuestro criterio hay dos grupos que están bien marcados el primero son los que vamos a ver y a escuchar ahora Aventín Warner y Di Palma los tres encerrados en 17 puntos y medio para la final de Buenos Aires escuchemos a los tres pilotos que van a definir el campeonato con más chances y luego lo analizamos acá con Sorrero con Croseri y con nuestro invitado Juan Martín Truco Hicimos una buena maniobra con Guille lo puedo superar y después Guille en la dos se tira muy bien y me deja sin radio me deja sin radio que tengo que pegarle al piano como para no chocarlo a él paso del otro lado y bueno de ahí me supera Werner y Angelini bien y después de ahí una carrera tranquila en función de poder llegar yo creo que llegamos bien llegamos con las mismas posibilidades que todos y trabajar en lograr un auto competitivo y rápido creo que la carrera de Buenos Aires es a puntaje medio y no hay que especular en nada venimos firmes y bueno se llegan a chance muy lindas el cual le agradezco a todo el equipo bueno vamos a dar todo junto al equipo ¿soñás con el 1? por supuesto ¿el objetivo sin duda? es lo que nos planteamos a principio de año y vamos a dar todo habíamos clasificado 30 llegar décimo no es poca cosa nadie nos regaló nada fuimos al límite sigo buenos gestos de dos o tres pilotos después nos jugamos la vida y bueno creo que demostramos estar a la altura de la circunstancia para pelear un campeonato hay que ganarse así y vamos a ir a ganar así que tengo mucha fe el potencial está nos cuesta más que cualquier marca pero estamos muy bien bueno Zorrero Aventín, Werner y Di Palma 17 puntos y medio lo separan con la salvedad que Di Palma tiene que ganar los otros tienen la victoria yo creo que son Aventín, Werner en realidad Di Palma se tiene que alinear demasiado a los planetas tendría que tener un grado un pésimo sábado y viernes Aventín y Werner entonces Di Palma haciendo una pole ganando y demás podría tener ilusiones para mí Werner le va a pegar un susto y Werner ya ganó en Buenos Aires el gran candidato y encima tiene la suerte de que apareció nuevamente el equipo apareció la sede de Maurinho después de todo lo que sucedió el fin de semana de irse del Lincoln Sport Group con el título seguramente buscarán eso pero Aventín tiene el mejor auto Truco vos sos rival de ellos en pista ¿a quién ves fuerte de los tres? A los dos o sea reducir como Zorrero a Aventín y a Werner no Di Palma también pasa que ganar el tema y encima querés ganar ¿eh? y encima querés ¿por qué voy a ganar yo en Buenos Aires? se le va a complicar Di Palma además Torino en Buenos Aires no es precisamente el auto que mejor se siente yo estuve escuchando un poco los antecedentes digamos y Aventín funcionó siempre bien en Buenos Aires siempre con cualquier auto con cualquier cosa siempre anduvo bien son carreras de autos igual ahora veamos no nos olvidemos el 2009 López parecía se comían los chicos crudos y una mancha de aceite pero yo también reduzco a Aventín y a Werner para mí las posibilidades por esto que decía Truco y que decías vos funciona muy bien tanto Aventín como Mariano en Buenos Aires ojo que capaz el viernes llegamos Di Palma clava luna el sábado clava luna y tenemos que callar en la boca ¿siga a llover en Buenos Aires? y ahí sí Di Palma sale la diferencia porque Di Palma en lluvia maneja bien como hay otros pilotos también manejan bien pero bueno va a estar para alquilar balcón en la definición pero hay otro grupo otro grupo que quizás tiene expectativas menores pero no por ello van a dejar de detenerla yo el sábado decía en la transmisión ¿sabés a cuántos puntos había llegado Moriarty de López en el 2009? a 20 es decir que con esa diferencia Moriarty salió campeón y había menos y había menos no, 30 en juego no, había en juego 40 en la final 40 40, ahora apunta a Jiménez 40 en la final ahora estamos hablando de 70 es la misma es la misma proporción por eso digo que Rossi, Castellano y Martínez que están en el segundo grupo quizás puedan tener una posibilidad tengan el tarro que tuvo Moriarty bueno vamos a escuchar y a ver a ver que dicen los otros del segundo grupo con más posibilidades pero con menos que los primeros dale conforme porque tuvimos buen ritmo creo que teníamos parado un poco más en la carrera y me enredé un poco con Altuna las primeras vueltas con Ugalde que venían un poco más lentos que yo y me costaba pasarlos y bueno después me terminó pasando Jocito sobre el final pero conforme con el rendimiento del auto que me permitió por lo menos atacar y bueno mejoramos por la diferencia de puntos que tengo necesito ganar y esperar de un mal resultado de los demás pero bueno estoy conforme hicimos una muy buena copa de oro lamentablemente los puntos que se perdieron en San Luis ya está se perdieron y fue nuestro gran punto flaco en la copa de oro después hicimos una copa de oro regular con buen ritmo llegando así que estoy conforme y bueno vamos con con todas las ganas en la última carrera y a depender un poco también de la suerte a favor no tenemos otra que salir a ganar todo en Buenos Aires así que ese va a ser nuestro objetivo parece mentira estar a la punta a un punto pero bueno así son las carreras así son los fierros hoy por hoy a mí me dejó a pata el fierro en la serie porque totalmente distinto hubiese sido la situación estando largando adelante me ilusioné cuando los empecé a alcanzar a los de adelante pero nada hay que seguir trabajando y la chance está así que sé que para Buenos Aires podemos tenemos 15 días para trabajar es importante lo que se ha recuperado de Santa Rosa esta carrera así que las posibilidades están hasta mientras haya posibilidades nunca hay que bajar creo que seguimos con chance así que otro objetivo cumplir es a todo o nada en Buenos Aires y la posibilidad está va a depender mucho de los demás picadito ping pong rapidito dale sobre este segundo grupo me parece que Rossi no tiene el auto para pelear el campeonato pero que igual él perdió los puntos con su famosa mañobra de San Luis sigue insistiendo en saber pero está bien es cierto el único que se mete de este grupo por lo menos con chances o dar un susto es castellano el resto no lo veo Juan lo peleás en el campeonato cortito ya en el final sí tengo posibilidades en matemáticas como es juguero voy a pelear y no hay que bajar los brazos no ni loco bueno solo TC ya está a la venta en todos los kioscos la verdad que hay una revista que va a dar que hablar con una nota muy interesante a Diego Aventín pero ya la vamos a ver el festejo esperado la etapa con Guillermo Ortelli la Chevy número 3 que se llevó la victoria el sextuple que levanta la copa la del primer puesto obtenido en Terleu un póster con el cielo durante todo el fin de semana y acá está la nota que va a valer la pena leer no si es mala leche el título que deja Diego Aventín en una nota con los amigos de solo TC se nos va al programa y esto también tenemos que verlo a usted le encanta esto Croceri dígame que lo está ese póster ese póster me va a darme al aire cuarto yo vi una aparición en tu pieza el otro día no ¿a cuándo vino a mi casa que no me enteré? no tenía que ir a buscar unos papeles bueno Juan gracias por haber venido bueno gracias a ustedes por la invitación gracias por la invitación y esperemos cerrar bien el año Croceri gracias igualmente Diego gracias adiós martes que viene 10 y media de la noche nos reencontramos hoy cerramos acá desde la mesa nos reencontramos el martes que viene tengan ustedes muy buenas noches chau auspiciaron este programa Grupo Odin constructora de naves industriales y grandes superficies Sinzano siempre junto a las pasiones argentinas Edman distribuidor nacional de autopartes www.edman.com.ar Stopcar empresa líder en seguridad integral Concorplast todo en plástico para tu baño y tu cocina www.concorplast.com.ar Presenta Arba ley penal tributaria pagar es la única opción Montanari Sidra La Farruca con amigos siempre es viernes Dos El 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 De Tell El Gracias por ver el video.